¡Suscríbete al canal! Dejen su mega like, suscríbanse Andamos aquí En la camioneta Así que vamos a explorar un poco Y vamos a hacer Una carnita asada, la vamos a pasar bien Espero les guste mucho este video Dejen su mega like, suscríbanse Y miren algo interesante Un dato muy interesante Esto está hecho de De llanta Como llanta molida Vean esto Llanta molida Para que los niños no se golpeen Cuando anden pues acá Conumpiándose O acá resbalándose Vean Todo esto está lleno de Llanta molida Buena creatividad la que usaron Acá Te caíste? Yuli Yuli ¿Qué pasó con el bebé? Todo lo pobre Lo abandonaron Mi madre ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Sacaron las fotos ¿Qué poniendo aquí? ¿Qué pasa con el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Pica Tírela Uy, levántese patela Yuli, patela bien Voy Yuli Te voy Te voy Nelé 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 bueno amigos venimos a otro lugar creo que nos vamos a tirar desde una pita nos vamos a columpiar y nos vamos a tirar ahí está toda la familia allá también vamos a tirar hey, vamos a tirar oh, vamos a tirar oh ok, vamos a tirar voy a ver acá ah, creo que no, no hay donde bañar allá están pescando no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no es atrevido papa 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 uhan hot papa h No, 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 porque hay muchas hamburgas. ¿Se van a cambiar? ¿Se van a cambiar? ¿Se van a cambiar? ¿Se quedó la ropa? ¿Se quedó la ropa? ¿Se quedó la ropa? ¡Oh, my God! ¡Aquí! ¡Mira, mira la tal! ¡Ahí la tal! ¡Se ve la ropa! ¡Ahí! ¡Oh, una de las bonitas! ¡Eres en el infierno! ¿Se ven a cambiar? ¡Pero! ¡Eres de la ropa! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué parece? ¿Qué? ¿Qué maleteza que una? ¿Qué? ¿Puedes agacharse para que salga? ¿Ya el teléfono se ve? ¿Viene? 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 ¿No le atino a tu teléfono? ¿Aquí? ¿José? 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 ¿José aquí? ¿José? A ver Vente para acá Gracias Gracias a la niña Salta de 4 Gracias a tu niña 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 Gracias a Julië ¿Ven? Gracias a tu niña Gracias a tu niña ¿Ven? Sí Ve, ve Ve Casi me he ido ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí, repito! ¡Aquí va la foto! ¡Aquí va la foto! ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya la tomé! ¡Ahí está! 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 ¡Salúdenlo! ¡Videos! ¡José! ¡Acuéntese! ¡José! ¡Salude! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!